No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La derecha adelante. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. No llevárselo tanto al derecho. Izquierda adelante. ¿Vale? ¿Qué tal? Bueno. Vamos a tirar bien las putas por el lado aquí, eh. ¿Qué le절 de ver? ¿Por qué se saca un tío? La derecha adelante un poco de ahí. Bueno. Gracias. Gracias, sinceramente. Tranquilo en el sol. Polita, va a nik mixed. Bueno. Gracias, sinceramente. y ahí tenéis otro agujero a la derecha a la derecha que seguimos el derecho con la caída de la caída, así no lo han parado. Cruz, vámonos con el corazón mío. Un pulso aliviado, y sin pegarme el tirón. Atentos a que el coste del izquierdo. Y desde el suelo siempre. Vamos a moverlos todos por igual, valientes. Ahí está, ahí. Oído, eh. Derecho poco a poco, por igual, poco a poco. Vámonos. En avanzar de frente. Y atentos los costeros, eh, con la calle, eh. Atentos a la derecha, eh. Más tranquilos aquí delante. Vamos a darle a trasera. Más tranquilos aquí delante. Más tranquilos aquí delante. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Venga, D.F. A ver, hasta delante. Bueno. A pensar derecha con la calle, eh. A pensar derecha. Seguimos aquí pendientes al derecho, eh. Con la calle. Sí. 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 Ah. Sí. Gracias. 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 La derecha de Alante, para derechos Content después. Bueno, Jaime bueno, no te lo lleves. Así es. Vale paso la trasera y así es. Pararse ahí. Aliviado. y pendiente a lo que se manda aquí delante vamos a verlos todos por igual a ver, a ver bueno, venga de frente por el talante bueno, para el talante bueno, bueno bueno, bueno, más suave bueno, un poquito más bueno, un poquito más bueno, un poquito más bueno, déjame verlo déjame de frente un poco más con él déjame de frente un poco más con él déjame de frente un poco además la derecha delante bueno, siempre decente eso, así es eso eso, así es eso bueno, de verdad, de categoría eso, así es mi gente bueno, suave siempre un poquito más, bueno bueno, eso bueno, eso eso, así es mi gente eso, así es mi gente bueno, bueno bueno, bueno bueno, no modificamos el trabajo ahora, eh bueno, un poquito más, bueno un poquito más, bueno eso, así es mi gente un poquito más bueno, eso, así es mi gente bueno, de verdad, eh eso, así es mi gente la derecha delante un poco bueno, bueno siempre de frente de listo que no quedamos tan parados siempre de frente de listo la derecha delante un poco un poquito más bueno, eso, así es mi gente bueno, de la derecha delante sí, a ver, de frente un poco más con esto aquí delante un poco más bueno, un poquito más bueno, de que de frente un poco más con esto eso, sí eso, sí siempre de frente no para, no para si te entiendo no, si te callamos la chica bueno, poco a poco la trasera y siempre de frente me he llamado de la derecha delante de la izquierda de la izquierda que la separa en la rampa porque machacáis a la de atrás vamos a ser compañeros todo más la derecha delante siempre así, miren qué buena de verdad más la derecha delante más tranquilo ahí atrás más la derecha delante más la derecha delante bueno, ahí atrás bueno, ahí atrás mano derecha delante siempre de frente he dicho no sé por qué estáis parado es que no lo sé bueno, bueno oído, ¿eh? venga de frente mi nombre ya por qué estás impidio con la derecha a los pues cuando entran las en las С bueno se